... Parte final del programa y lo habíamos dicho, una visita muy especial, uno de los hombres con una de las mejores imágenes, sin lugar a dudas, de la política, es legislador porteño, es el titular de la Fundación La Alameda, y yo decía en un reportaje que le hicimos en la radio, en el programa 6AM, allí por Del Plata Tucumán, es un hombre frontal, un hombre sin pelos en la lengua, un hombre que llegó para inaugurar La Alameda en Tucumán, en la Florida, también brindó una charla en un comedor allí en Salta de Perú, en Cerro Buena, esto a través de la gestión del ex concejal Marcelo Albaca, bueno, entre otros, que ha sabido lograr esta imagen muy positiva, pero también es un hombre estrechamente vinculado al Papa Francisco. Le doy la bienvenida y es un gusto tenerlo en este programa a Gustavo Vera, legislador porteño. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, un gusto tenerlo aquí en los estudios de Canal 5. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos primero, ¿cómo vivió esta posibilidad de instalar esta fundación que usted tiene hace más de 15 años? 15 años. 15 años en Buenos Aires, en Tucumán. ¿Por qué eligen La Florida, Gustavo? Porque La Florida fue el epicentro de un hecho muy grave, que es lo que para nosotros fue el asesinato de Viroche, que lo estamos investigando en el Fuero Federal, con una causa que tiene una dinámica totalmente diferente a la que tramita el fiscal López Ávila, que se circunscribe una supuesta cuestión pasional que nosotros descartamos de plano porque tenemos relación directa con todas las personas allegadas al padre. Y hemos investigado, la verdad, hace seis meses que estamos investigando sistemáticamente todo, pero nosotros empezamos al revés, empezamos por las cosas que el padre Juan denunciaba, o sea, la zona de narcotráfico, la zona de tránsito pesado, la zona de trata sexual infantil, la zona donde había trabajo forzoso, de alguna manera, las cuestiones clientelares bastante graves, de extracción de parte del salario de los trabajadores de manera obligatoria y compulsiva, todas estas cosas que el padre Juan venía denunciando, la cantidad de denuncias y amenazas que recibió él y su familia, y después, bueno, todo el escenario que se armó, donde la causa realmente de López Ávila está muy floja de papeles, y yo creo que va a terminar siendo, con el tiempo, uno de los papelones jurídicos de Tucumán más importantes de su historia. No en vano, Francisco dijo, la causa del padre Viroche va a ser como la de María Soledad Morales. Así empezó la de María Soledad Morales, vos recordarás. Sí, sí, sí. En Catamarca. Sí, 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 por mil o noventa. Toda una sociedad se le hizo creer que la chica era una chica de costumbres ligeras, y que había muerto, bueno, un poco casi por culpa de ella, pero bueno, la hermandad Marta Peloni, unos pocos familiares de María Soledad, sus padres, unos pocos compañeras y padres del colegio, empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar, y bueno, tirando de la cuerda, vos sabés que después cayó todo un régimen, porque había todo un sistema de complicidades muy grande. Nosotros sentimos, tenemos la percepción, y Francisco tiene la misma percepción, de que detrás de esta causa están ocurriendo muchas cosas, y de alguna manera que la Alameda está en la Florida, es hacer justicia, digamos, por estas cosas que denunciaba Juan, que nosotros pensamos darle continuidad. O sea, desmantelar concretamente el circuito del narcotráfico, el circuito de la trata, el circuito del abuso sexual infantil. Hace pocos días hubo un hecho grave con una chica que tenía alguna discapacidad, que fue abusada, que fue violada, del fingallo, en una zona que era denunciada por el padre Juan, y que está denunciada en la causa judicial. Con lo cual, queremos empezar a trabajar el tema de las denuncias de todas las mafias que hay en esa zona, queremos trabajar por la recuperación de los chicos que están en situación de adicción, queremos ver en qué podemos cooperar con la pastoral de adicciones y con todos los sectores de la comunidad que están trabajando, queremos ver de qué manera se empieza a fomentar mucho más fuertemente la cultura y el deporte como alternativas existenciales a muchos chicos que hoy no tienen ningún tipo de contención. Es decir que la elección de la Florida no es para nada casual, ustedes han realizado una tarea de investigación y que la fundación que usted preside llegue a la Florida le va a dar un impulso especial a todo esto, ¿no? La Alameda en todos los lugares donde existe, y existe en muchos lugares, siempre ha surgido de la ceniza de algún drama social. Por ejemplo, en Córdoba nosotros agrupamos a los vecinos que están en el barrio Malvinas, que bueno, fueron los vecinos que se opusieron a la instalación de Monsanto, de la planta de transgénico más importante que iban a instalar en Latinoamérica, y que el gobernador provincial apoyaba y la presidenta en aquel momento también. Y los vecinos dieron una dura lucha, lograron de alguna manera evitar la instalación de Monsanto, que iba a traer un montón de petingidas, transgénicos, con un montón de efectos para la salud nocivos para los vecinos. Y después es tanto lo que creció ese movimiento que se presentaron a elecciones municipales, perdieron por 100 votos, tienen la mitad del Consejo Deliberante y están de alguna manera con grandes chances de que en la próxima elección los propios vecinos dirijan su municipio. Río Gallego, nosotros tenemos una Alameda que ha crecido con la denuncia de lo que fueron las casitas de Río Gallego, unos lugares de trata sexual más emblemáticos, que había más graves, emblemáticamente graves, que había en el sur de la Argentina. En Mendoza, a partir de las denuncias de trabajo infantil en el ajo, en la cebolla. En Mar del Plata, con el trabajo infantil en la fruticultura. En Capital Federal, con la denuncia de los talleres testiles clandestinos, es decir, donde se incendiaron en Caballito, en el año 2006 murieron 6 costureros. Ahora en el 2015 murieron dos chicos, taller de la calle Páez. Bueno, en medio de todas esas tragedias, esos dramas, las inundaciones de La Plata, la tragedia ferroviaria de Once, en medio de todos esos dramas siempre, de alguna manera los vecinos han acudido a la Alameda como una organización confiable y alrededor de la búsqueda de la verdad y de la justicia hemos logrado estructurar, digamos, una organización muy sólida que no depende de planes, que no depende de aparato, que tiene muchísima gente colaborando en redes de fuertísima solidaridad. Bueno, un tema importante también es el tema de laudato, todo lo que tiene el mensaje de Francisco. ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se lo puede descifrar? Si es que esa es la palabra para que todos lo entiendan, Gustavo. Bueno, a ver, laudato sí es un manifiesto socioambiental que plantea lo que es la agenda del presente y del futuro, que lo han tomado la mayoría de los países del mundo y lo han plasmado en las resoluciones de la cumbre de cambio climático que se realizaron en París el año pasado y en las metas de desarrollo sustentable. Pero para resumirlo popularmente, básicamente lo que dice laudato es le hemos hecho un daño tremendo a nuestra casa, a nuestro medio ambiente, al lugar donde vivimos. Este daño que le hemos hecho fundamentalmente tiene que ver con el efecto invernadero por la producción de gases tóxicos a partir de la producción basada exclusivamente en hidrocarburos y esto está generando un cambio climático y si no cambiamos el sistema de energía a tiempo, en 25 o 30 años, lo que hoy está habiendo en el sur de Tucumán puede ser algo generalizado a escala de un montón de países, sobre todo países costeros. Entonces hay de alguna manera todo un debate internacional que ha instalado Francisco respecto a empezar a generar las condiciones para transitar hacia la energía solar o eólica que es mucho más económica por otra parte y es mucho más sana y eso podría evitar la desaparición de países enteros porque esto es una conclusión de científicos. Después, cuestiones que tienen que ver con el uso de pesticidas, transgénicos, herbicidas, el monocultivo, la desertificación, la deforestación, la sojización, que nosotros hemos visto la pampa húmeda ahora toda inundada después de que los pulos de siembra se cansaron de sembrar soja, soja, soja y no respetar los ciclos de la tierra rotando los cultivos como corresponde, lo mismo tenés en Córdoba. Lo mismo pasa con la ecología urbana, o sea, porque también la encíclica Laudato sí habla de la defensa del patrimonio cultural de cada pueblo, que el patrimonio cultural no es solamente una estatua o un cuadro, a veces es un bar histórico, a veces es un lugar que tiene mucha identificación emocional con los vecinos. Francisco plantea que la destrucción de lugares de patrimonio histórico es equivalente casi a la extinción de una especie, porque es la pérdida de identidad de los propios vecinos. Y esto está ocurriendo en muchas urbes, por ejemplo en Córdoba, por ejemplo en Gran Rosario, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, donde muchas veces se llevan puestos un montón de monumentos de lugares históricos muy queridos por los vecinos para construir grandes torres y proyectos inmobiliarios al servicio de grandes corporaciones. La encíclica socioambiental también dice que esta sociedad, así como está estructurada en función de la máxima ganancia, en función del paradigma tecnocrático, en función del consumismo desenfrenado, lo único que provoca es cada vez más exclusión. O sea, cuanto más desarrolla la tecnología, en vez de incluir más, más excluye. A eso lo llama Francisco Cultura del Descarte. Y en ese descarte es donde empieza a aparecer una alta situación de vulnerabilidad de gente que, en esa situación extrema, sin trabajo, sin perspectiva, sin horizonte, son presos de las nuevas formas de esclavitud. La trata, el narcotráfico, el tráfico de órganos, el trabajo esclavo, las migraciones masivas a centros urbanos que no los pueden absorber, y entonces se empiezan a formar favelas, villamiserias, asentamientos, y lugares donde hay un caldo de cultivo para explotaciones salvajes. Entonces, ¿qué dice Francisco? Dice, bueno, tenemos que reformatear el planeta de otra manera. Hay que restablecer el equilibrio entre los seres humanos y el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Tenemos que entender que estamos, primero, de paso por esta tierra y que tenemos el mandato, el deber, de dejar esta tierra mejor de lo que la encontramos para las futuras generaciones. Y aunque no sea creyente, eso es un deber de la especie, casi un instinto de la especie. Y en segundo lugar, tenemos que tratar de estructurar la sociedad en función de las mujeres y los hombres y no de la máxima ganancia. Por lo tanto, a la hora de planificar la producción, nosotros no podemos reemplazar tecnología por personas. Las personas están en primer lugar y esas personas, para que tengan dignidad, tienen que tener trabajo, no planes, trabajo. Entonces, de alguna manera, el laudato sí, acá en la Argentina, está empezando en muchos pueblos a ser tomado y leído, porque aparte, encuentra un antecedente en un texto muy querido por muchos argentinos, que es el Proyecto Nacional. Es casi el testamento político de Juan Domingo Perón, que también planteaba cuestiones parecidas, respecto al universalismo, respecto al cuidado del medio ambiente, respecto a la necesidad de construir una comunidad organizada, basada en la hermandad y en el cuidado de la naturaleza y no en la máxima ganancia. Y también encuentra sus raíces, obviamente, en la doctrina social de la Iglesia. Así que, en este aspecto, hoy el laudato sí es un texto que reivindica no solamente el mundo católico, sino también todas las religiones del mundo lo han tomado como un texto de unidad, como un texto de trabajo interreligioso. Los budistas, los hinduistas, la Iglesia Ortodoxa Siria, Rusa, Griega, los ruteranos, parte del Congreso Judío Mundial, incluso sectores que no son creyentes, como NoMiklain, como la agrupación Podemos en España, se lo está traduciendo el iraní, en este momento la Academia de Ciencias de Irán. O sea, digo para que te des una idea, la doctrina social ha sido, de alguna manera, un texto que ha logrado generar, ha empezado a generar un consenso mundial a favor de las sociedades inclusivas y un consenso a favor de paremos con esta destrucción del planeta porque si no, el planeta nos va a pasar la factura. Ya nos está pasando la factura. Sin dudas, ahora lo llevo a usted, hablamos del laudato, sí, y hablamos ahora de la figura de Francisco. Bueno, usted es un hombre muy cercano a él y la pregunta que se hace mucho es, algunos lo ven como un político, algunos creen que se inmiscuye en problemas políticos de la Argentina, algunos estaban muy contentos, digo por ejemplo el grupo Clarín, después gente del mismo grupo Clarín salió a criticarlo porque recibía mucho más a Cristina, a la Cámpora, algunos enviaban cartas a su gente, pero fue muy criticado Francisco. También dijeron, a Macri no lo recibió tanto como a Cristina, lo tuvo pocos minutos, ¿es tan así? ¿es tan político? ¿o es peronista? ¿cómo se lo denomina? Porque algunos lo denominan así. A ver, en los diez mandamientos, el mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Sí. Lo dice la propia Biblia, si tuviera que resumir, amar al prójimo como a uno mismo es el mandamiento más importante. La política, y esto estoy citando Juan Pablo VI, es la forma más alta de caridad, o sea, la forma más alta de amar al prójimo como a uno mismo tendría que ser la política, que es la preocupación por la comunidad, tendría que ser la preocupación por la comunidad. Lo que pasa es que acá, en la Argentina, la política se ha convertido en una mala palabra porque está asociada a la corrupción, está asociada a los políticos que son unos chantes que no cumplen, a políticos que se llenan de plata con salarios de milato árabe, está asociada a todo eso, ¿sí? Pero la política en realidad es otra cosa. La política es el arte de hacer el bien común y es la forma más alta de caridad y por lo tanto, es la forma más consecuente de expresar el principal de los mandamientos de la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, Francisco reivindica la política en ese aspecto. Ahora, si uno pregunta, ¿Francisco hace política partidaria? No. Francisco hace política en el sentido de la forma más alta de caridad. Es más, Francisco insta abiertamente, lo hizo hace dos días en Milán, a los católicos, a involucrarse en política desde este punto de vista. No importa en qué partido. Lo que importa es que tengan siempre la mira estratégica en amar a los demás como uno mismo y en tratar de mejorar las condiciones de vida del otro. Entendida la política como un servicio para el bien común. Después, hay un montón de distorsiones de las cosas que hace Francisco que ocurren más en su propio país que en el mundo. Hay cuestiones que nos informan. Por ejemplo, ¿vos te enteraste que la semana pasada Francisco incautó 12 millones de euros de cuentas truchas que había en la banca vaticana? No. ¿Sí? Bueno, acá no salió, obviamente. ¿Vos te enteraste de las cosas que hizo con los presos, las cosas que hizo con los pobres? En el norte de Italia han salido en notitas sumamente pequeñas. ¿Sí? Se puede dar una larga lista de funcionarios macristas cuando eran gobierno de la ciudad, ¿sí? E incluso después que fueron recibidos en audiencias privadas por Francisco simplemente que no se le dio la misma dimensión mediática. ¿Sí? Pero es prácticamente equivalente. Es más, te diría, hay ministros del macrismo que han ido no menos de 15 veces a distintas reuniones, digamos, privadas. Sí. Podría citar a Carolina Stanley, no fue 15 veces, pero fue muchas, a Vidal, a Esteban Burlich, a Triaca, este, un montón, el propio Macri ha ido varias veces, este, incluso cuando eran gobierno de la ciudad. Acordate que cuando asume Francisco y se arma la delegación argentina para ir a la asunción, el propio Papa pide que Macri sea incluido en la delegación. ¿Sí? Y al primer argentino que saluda es a Macri. Entonces uno ¿qué diría? ¿Que es macrista? No, claramente. Porque si uno lee el laudato, sí, Francisco no cree en la teoría del derrame, pero ya casi todo el mundo, creo que solamente Sturzenegger cree en la teoría del derrame, digamos, esa teoría que dice que si vos le das mucha plata a los ricos y le permitís hacer mucha plata, bueno, después van a tener tanta que va a derramar hacia abajo y eso va a que, bueno, no derramó nada, acabó una transferencia brutal de ingresos, hoy tenemos una crisis social muy aguda, esta teoría está fracasando, bueno, el muchacho sigue empacado, digamos, en que con la teoría del derrame se van a ajustar las proporciones de la economía y cada vez estamos peor, en esto obviamente Francisco tiene la posición de la Universidad Católica, o sea, que está denunciando con preocupación la pobreza, la indigencia y que está llamando al diálogo social. Bueno, usted ha sido citado el fin de semana dentro de la columna de un periodista del diario La Nación, usted, bueno, primero hay que recordar a la gente por si no lo sabe que usted dona su sueldo y también se vio, a ver, o anunció Carlos Pañi, para no dar tanta vuelta, que usted está en una lista que lo estarían vigilando, como, bueno, una de las tantas amenazas que usted tuvo, era, porque a lo largo de todo este tiempo con su carácter frontal y la denuncia permanente, muchas denuncias que usted ha realizado y muchas amenazas, inclusive hasta lo golpearon, muchas situaciones muy difíciles para usted. Sí, a ver, en primer lugar yo no dono, yo devuelvo parte del sueldo, ¿sí? Cuando yo llegué encabezando la lista de UNEN, prometí en la campaña que iba a comprometerme a impulsar que todos los legisladores ganaran lo mismo que un director de escuela o un director de hospital, porque me parece un disparate que un servidor del pueblo gane tres, cuatro, diez veces más que el pueblo, básico. Y que hasta tanto no lograra hacer votar esa ley, yo iba a vivir con el salario de un director de escuela y el resto lo iba a devolver al pueblo antes que iba a no público, ¿sí? Porque si uno dice acá dona el sueldo, no falta el mal pensado que dice y de que vive. Claro, algo de que tiene por eso. Vivo con el salario de un director de escuela que en la Ciudad de Buenos Aires son 33 mil pesos, no es un mal salario. ¿Estamos? Bien. Y me lo ajusto de acuerdo a cómo es la paritaria docente, ¿sí? El resto lo estoy devolviendo ante escribano público a organizaciones de la sociedad civil que no son la Alameda, ¿sí? A pesar de que la Alameda necesita recursos, no nos hacemos una autodonación como hacen algunos legisladores de izquierda, ¿sí? Que es lo mismo que nada, digamos, porque en definitiva si vos decís que ese dinero no te corresponde, no te corresponde. Por lo tanto, ni a vos ni a tu entorno. No nos dejaremos la vestidura, claro. Exactamente, tal cual. Entonces, nosotros queremos dejar sentado después de nuestros cuatro años de mandato este es el último, ya hemos devuelto más de un millón de pesos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que han hecho maravillas con esto, realmente porque cada organización que recibe 20, 30 mil pesos, 35 mil pesos en diferentes montos, realmente los necesitan para gente en situación de calle, para los inundados de La Plata, para los familiares de la tragedia de Once cuando organizan sus actos, para los de Apemia, para los familiares de la tragedia de Acromañón cuando organizan sus actos también, para comedores infantiles, para orquestas infantiles, una cantidad enorme que la pueden encontrar en la página de la Alameda, pero en el segundo año de nuestro mandato nosotros logramos llevar sobre tablas al recinto esta discusión y le decíamos a los legisladores, no estamos diciendo que vivan con el salario de un maestro, le estamos diciendo que vivan con el salario de un director de escuela de máxima antigüedad, o sea, lo que se supone que es el cargo más noble jerárquicamente hablando, digamos que hay en una institución estatal, o un director de escuela, o un director de hospital que tiene más o menos ese mismo salario. Para mi sorpresa perdí 47 a 4, ¿sí? Todo el Frente para la Victoria, todo el PRO, todos los radicales, toda la coalición cívica votaron todos juntitos, no tuvieron la más mínima disidencia. ¿Usted lo unificó a eso? A la hora de defender el bolsillo, ¿sí? Y a la hora de vivir, ¿sí? Como duques, no tiene ningún problema. Uno dirá, bueno, pero lo que importa es la productividad, es cuántas leyes sacás. Bueno, les aclaro que nuestro bloque, ¿sí? Sobre 60 diputados, somos uno solo y somos el tercero que más proyectos de ley, resoluciones y pedidos de informes presentó a lo largo de su historia. Por lo tanto, no es incompatible vivir con un salario relativamente normal, con tener un nivel alto de productividad, esto sin contar las denuncias judiciales, los amparos, situaciones como esta de Tucumán y de otras provincias que venimos y estamos permanentemente asistiendo. por lo tanto, creemos que la política argentina no se va a sanear hasta que no empecemos a imitar un poquitito a Francisco, hasta que no empecemos a imitar un poquitito al Pepe Mojica, estas cosas que vos fijate que es sana que la sociedad uruguaya, entre otras cosas porque la cabeza sana. Claro, hay signos de austeridad. Y con respecto a lo que había sido también parte de la pregunta, lo que mostró uno de los diarios este fin de semana. Bueno, obviamente te imaginarás, a ver, yo entré a la legislatura con una moto 125, ¿sí? Sí. Mi patrimonio actual es una moto 125, alquilo, vivo con lo justo. Claro, claro. Este, no tengo ninguna propiedad, tampoco mis familiares más cercanos que son todos también gente que alquila y gente muy trabajadora y común y corriente, por lo tanto, por mi patrimonio no me están investigando, ¿sí? Por vida lujuriosa tampoco porque tengo una vida muy ascética. Así que evidentemente lo que estamos en presencia es una persecución política e ideológica de un gobierno que le molesta que le diga la verdad, que le molesta que le digan que a pesar de que se comprometió a luchar contra el narcotráfico seguimos siendo el tercer exportador mundial de cocaína y los puertos, aeropuertos y aduanas sigue siendo una joda, ¿sí? Y las mafias como la grangueta, el cartel de Sinaloa, el cartel de Roseta, carteles colombianos tienen una altísima presencia en Argentina y los funcionarios se siguen haciendo lo distraído, ¿sí? Y el jefe de la federal que tenemos era el mismo que era el jefe de la división de drogas peligrosas del gobierno anterior y el jefe de la bonaerense era el mismo que era el jefe de división de drogas peligrosas de la bonaerense anterior. Entonces, si era tan malo el otro gobierno en materia de narcotráfico, ¿por qué revalidas a sus propios jefes? Lo mismo está pasando a escala provincial. En cada provincia pasa exactamente lo mismo. O sea, el gobierno se había comprometido a tres cosas. A reducir la pobreza creció escandalosamente. Más de un millón trescientos mil pobres más, más de seiscientos mil indigentes más. Se comprometió a reducir el narcotráfico, sí, tal vez el del consumo interno, porque la gente no tiene ni para comprar, inclusive hasta los adictos tienen problemas para consumir, digamos, droga. Pero lo que tiene que ver con el corredor de logística y de exportación, esto sigue, el viva la pepa como si nada hubiera ocurrido. Es más, Macri lo vivió en persona, él viajó en un avión que volvió a Barcelona con sesenta y cinco mil pastillas de estas y que pasaron todos los escáner hasta llegar al aeroparque. Un papelón total, el presidente viajando en un mismo avión donde vienen sesenta y cinco mil pastillas de estas. No sé qué relación tiene esto con que a los dos días se apuró para concesionar ciento treinta y cinco rutas aéreas para carga y transporte, pero bueno, la verdad que la casualidad no existe, pero que las hay, las hay. Lo que quiero decir concretamente que se comprometió la unidad de los argentinos y hasta ahora la única unidad de los argentinos que está provocando es la del paro del próximo 6 de abril que va a parar hasta el oro, digamos, porque realmente siete de cada diez argentinos no están llegando a fin de mes, porque siete de cada diez argentinos cobra menos de 25 mil pesos que es lo básico para que una familia tipo pueda llegar a fin de mes sin capacidad de ahorro. Entonces yo supongo que no se pidan por qué molestamos demasiado. Alguien decía en su momento la semana pasada dice ya no existe la grieta, ahora todos están contra Macri, dijo un... Vamos a decirlo el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Le agradezco esta visita a Gustavo para... Sí, sí, aclarando aclarando que el pueblo en este momento no llega a fin de mes está reclamando una concertación económica social y el gobierno se equivoca a acusarlo de destituyente. A mí, realmente, yo lo único destituyente que vi fue a Milita Alegrán en la Quinta de Olivo diciéndole que no veía la realidad ante millones de personas. Fuera de eso todos los demás se están reclamando por sus derechos. Así es. Gustavo, gracias por esta visita. Gracias por invitarme. Bueno, la visita del legislador porteño Gustavo Vera. Con él nos vamos. Que pasen un excelente fin de semana. Nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias.